Hace 14 años murió Rafael Alberti, que naciera 111 años antes que ahora en el puerto de Santa María. Nace y crece porque la conciencia no nace con él, la conciencia se hace un hombre de gran coherencia. En el libro que publica Atrapasueños en colaboración con la Comisión de Cultura del Partido Comunista de España, hay un poema que sirve de pórtico y que reivindica su coherencia. Con los zapatos puestos tengo que morir. Lo escribe en 1931, lo reproduce y lo reparte por las esquinas de Madrid. Incluso lo pega en las paredes como certificación pública de que él no va a cambiar. Pero no empezaron las cosas así. Sí, él nace de una familia de campesinos media alta en el puerto de Santa María que se arruina en sus vides por una epidemia de filoxera y se dedica a representar vino por Castilla acercándose al volcán que era entonces Madrid, recién caída de la dictadura y empezando el proceso constituyente de lo que sería la Segunda República. representando el vino de ese toro a contraluz que preside muchos atardeceres en este país. Y allí conoce a alguien que le da la entrada a la conciencia de clase a través de toda una teoría de mar y de la historia de los luchadores. María Teresa León, que lo acompaña hasta el final. Son palabras las tuyas Llega los panes en tu verso Acogido por los folios Donde es fiel tu pensamiento Y tus manos esculpiendo Nuestra mar y nuestra tierra Componiendo poesía Exaltando la conciencia Tu pueblo te está llorando El futuro te reclama Que me cobique tu alma Que me guíen tus palabras Tu pueblo te está llorando El futuro te reclama Que me cobique tu alma Que me guíen tus palabras Son palabras las tuyas Recitadas por la mar Que empuja el mar que empuja el poniente Hasta hacerla caminar Pelo blanco que corona Al maestro marinero De pinceles y de plumas Entre sueños y deseos Tu pueblo te está llorando El futuro te reclama Que me cobique tu alma Que me guíen tus palabras Tu pueblo te está llorando Tu pueblo te está llorando Tu pueblo te está llorando El futuro te reclama Que me cobique tu alma Que me guíen tus palabras Que me guíen tus palabras Que me guíen tus palabras La primavera ha venido Y don Alfonso se va Las cigüeñas de las torres Quisieran verlo marchar En 1931 Tras las elecciones municipales de abril El rey coge el tren Y se queda del otro lado de la frontera Dos meses después Se realizan las elecciones generales A cortes constituyentes Con una inmensa mayoría De transformación Y de alternativa De modernización Superando a la España eterna La España del hambre La España de la trágica alianza De terratenientes Iglesia y militares Y esa república Es la que se legitima A través de una constitución Inolvidable Esa constitución Que decae Tras el golpe fascista De 18 de julio de 1936 Y ahí está Alberti En el volcán de la república Construyendo En misiones pedagógicas Luchando Enseñando En la república De la enseñanza En la república De las mujeres En la república De la libertad Y en 1936 Desde Madrid Sigue luchando A fondo Desde esa capital Inolvidable A la que dedica Algún romance Absolutamente impagable Madrid Corazón de España Late con pulsos De fiebre Si ayer la sangre Le hervía Hoy con más calor Le hierve Ya nunca Podrá dormirse Porque si Madrid Se duerme Querrá despertarse un día Y el alba No vendrá a verle Madrid Que nunca se diga Nunca se publique O piense Que en el corazón De España La sangre Se volvió nieve Y no pierde La guerra Cuando Machado Va hacia Colliur Ya débil Sin un duro Con la madre Y un hermano Muere poco después Él reflexiona Y dice Los políticos Los periodistas Dicen que hemos Perdido la guerra Y dice Machado Yo no estoy tan seguro Quizá humanamente La hemos ganado Alberti es un poeta De la derrota Pero no es un poeta Vencido Y mucho menos rendido Él es derrotado Pero nunca Asume Los valores Del vencedor Qué extraño Es quedarme aquí sentado Y cerrar los ojos Y abrirlos Y mirar Y oír como Una lejana catarata Que la vida Se derrumba Y cerrar los ojos Y abrirlos Y mirar Qué extraño Es quedarme Aquí sentado Qué extraño Es verme Como Una planta Que respira Y sentir En el pecho Un pájaro Encerrado Y un denso Empuje Que se abre paso Difícilmente Por mi verá Oh Qué extraño Qué horriblemente Extraño La sorpresa Se mudó Mi espanto Hay un desconocido Que habita Y habla Como Si no fuera Yo mismo Qué extraño Qué extraño Es quedarme Aquí sentado Y tocarme Una mano Con la otra Y tocarme Sonreír Y decir En voz alta Mi propio nombre Tan falto De sentido Lo que extraño Es quedarme Aquí sentado Qué extraño Es verme Como Una planta Que respira Y sentir En el pecho Un pájaro Encerrado Y un denso Empuje Que se abre paso Difícilmente Por mi verá Oh Qué extraño Qué horriblemente Extraño La sorpresa Se mudó Mi espanto Hay un desconocido Que habita Y habla Como Si no fuera Oh Qué extraño Qué horriblemente Extraño La sorpresa Se mudó Mi espanto Hay un desconocido Que habita Y habla Como Si no fuera Yo mismo Qué extraño Qué extraño Casi para siempre Rafael y María Teresa León Francia Ante Argel Latinoamérica Italia Desembarcan en Argel Lo que María Teresa llamó Un pequeño avión De siete plazas La libélula Roja Y se van a Francia Donde son mal recibidos Como todos los que Salen de España Ollendo del franquismo Allí es donde En París Escribe Se equivocó La paloma Se equivocaba Y viaja a Latinoamérica Y viaja a Latinoamérica Y viaja a Latinoamérica Durante mucho tiempo Esperando Un exilio enorme Larguísimo Desde 1939 A 1977 En que regresa Con la melena Al viento Que 77 años Del turbocapitalismo Que estamos sufriendo Por la deuda De la deuda Y ya es vaso alto No dormiréis, malditos de la espada, cuervos nocturnos de sangrientas uñas, tristes cobardes de las sombras tristes, violadores de muertos. No dormiréis. Su noble canto, su pasión abierta, su estatura más alta que las cumbres, con el cántico libre de su pueblo, os ahogarán un día. No dormiréis. Venid a ver su casa asesinada, la miseria focal de vuestro odio, su inmenso corazón pisoteado, su pura mano herida. No dormiréis. No dormiréis porque ninguno duerme. No dormiréis porque su luz os ciega. No dormiréis porque la muerte es solo vuestra victoria. No dormiréis jamás porque estáis muertos. Con el brillo en los ojos, que me calan los huesos, pensando en los besos. Que robó a su compañero, antes de partir de la prisión del pueblo. Alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana, es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana, es la fuerza que le late el corazón. Republicana, es la esencia que habita en su casa. Republicana, es la heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de ser de libertad. Unida en la miseria, abandonada, criticada, humillada por su gente. Luchando y ganando este pulso al destino, por sus hijos, como siempre. Alimentándose de su propia sangre. Dejarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana, es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana, es la fuerza que le late el corazón. Republicana, es la esencia que habita en su casa. Heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de ser. Y es ella la que siempre ha seguido adelante, sentadita en su sillita de nea. Y a pesar de las trabas que le puso el poder, es ella la que siempre consigue florecer. Recordando tardes de primavera. Tragándose el dolor. Y ah, oh, oh, oh. Tanto su pena. Y sentadita en su sillita de nea. Tragándose el dolor. Y ah, oh, oh. Tanto su pena. Republicana, republicana, es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana, es la fuerza que le late el corazón. Republicana, y es la esencia que habita en su casa. Amamantándonos de ser de libertad, amamantándonos de ser de libertad, amamantándonos de ser de libertad. Estar en recibir a la gente es muy de pasada. A ellos lo recibe durante dos horas. Cuando va a Carrillo no lo recibe. Realmente Carrillo lo ve desde lejos. Y comenta a Carrillo, es más bajo que yo. En fin, Alberti se sigue moviendo a partir del 38 sin descanso y ya empieza a acercarse a España después de muchísimo sufrir, de muchísimo esperar, de mucha melancolía en María Teresa León, que hace uno de los libros de memoria del exilio más importante, la memoria de la melancolía. Esa María Teresa León, que cuando recalan en Italia ya está un poco mala. La gran teórica, la gran profeta y poeta de la memoria empieza a perderla a través del Alzheimer. Esa María Teresa León que no se la ve bajar con él por las escalerillas del avión en 1977. Paran en un piso del Trastévere, un barrio obrero, un barrio pobre, barrio miserable de Roma, donde tenían un piso que, por cierto, ha perdido por no pagar los servicios. Lo ha perdido la familia de Rafael. Y Rafael en ese barrio, el Trastévere, casi es un alcalde. Aquella era una zona de exilio, una referencia obligada para todo el que quería conocer la historia literaria y poética y política también de España. Iba a ver allí a Rafael al Trastévere. Y a veces el que iba a visitar a Rafael le decía, Rafael, que los chavales me han quitado la cartera. Y bajaba Rafael con la melina y decía, ay, que es amigo mío. Y le devolvían la cartera. Un poco Rafael funcionaba como el alcalde del Trastévere. Y el Trastévere es un barrio que él describe magistralmente en un soneto no muy conocido, pero sí importante, de Roma, peligro para caminantes. Cáscaras, trapos, tronchos, cascarones, latas, alambres, vidrios, bacinetas, restos de autos y motocicletas, botes, botas, papeles y cartones. Ratas que se meriendan los ratones, gatos de todas clases de etiquetas, mugre en los patios, en los muros grietas y la ropa colgada en los balcones. Fuentes que cantan, gritos que pregonan, arcos, columnas, puertas que blasonan, nombres ilustres, seculares brillos. Y ante tanta grandeza y tanto andrajo, una mano que pinta noche abajo por las paredes, hoces y martillos. ¿Quién eres tú que me quedé en su suelo y disfrazado de consuelo intenta detener mi paso? ¿Quién eres tú que tú no vas los caminos, perdiendo al peregrino, ocultándote entre abrazos? Tú que juegas al despiste, mientras el tiempo te despiste, descubriendo tu gata. Y tú, que suplicas una tregua, pisoteando la vergüenza, y tu boca ríe y calla. ¿Y quién eres tú para privar a alguien de su casa? ¿Y quién eres tú para hipotecarla libre y publica enseñanza? ¿Quién eres tú para embargar los sueños, amordazar las ganas y el deseo? ¿Quién eres tú que encuentras en la silla un refugio en la guerrilla, manteniéndote alejado? ¿Quién eres tú que ironizas la respuesta, inventando cierta treta con los oídos tapados? ¿Y tú que improvisas nuevas reglas, asumiendo la ausencia de aquellos que te abandonan? ¿Y tú que vives del cuento, traicionando a tu pueblo, acuartelado en tu reino? ¿Y quién eres tú para privar a alguien de su casa? ¿Y quién eres tú para hipotecarla libre y publica enseñanza? ¿Quién eres tú para embargar los sueños, amordazar las ganas y el deseo? ¿Y quién eres tú para juzgar a dos personas que se quieren? ¿Quién eres tú para señalarme y por la ropa que yo lleve? ¿Quién eres tú para embargar los sueños, amordazar las ganas y el deseo? ¿Quién eres tú para embargar los sueños, amordazar las ganas y el deseo? ¿Quién eres tú para embargar los sueños, amordazar las ganas y el deseo? Ganar la guerra, ganar la guerra como fuera esos dos grandes libros, Viento del Pueblo y El Hombre Acecha, son la apuesta y después también el desánimo, la desmoralización de haber perdido la guerra. Pero junto a esta característica de Rafael, característica estratégica, global, Rafael se peleaba hasta con un palillo de dientes después de comer. Se peleaba por cualquier cosa. Cuando viene aquí a Sevilla, a las piscinas Sevilla, a dar un gran mítin ante miles de personas, le hace un poema a la Macarena que la gente de derecha se pone, se sulfura, diciendo, se está atacando, se está ultrajando a la Macarena. Esa Macarena que ahora la Basílica, los curas, han registrado como una marca comercial, como si fuera homo o tutú para vender las postales. Y él le hace, naturalmente, diciendo que la Macarena es del pueblo, que se dejen los de siempre de secuestrarla, que es una virgen, para los que crean que responde a las necesidades del pueblo. Pero comiendo se peleaba, no bastaba con la estrategia, con la sustitución de un mundo con otro, se peleaba con cualquier cosa. Todavía en el exilio le pusieron una vez una Coca-Cola. Cuando se inventa la Coca-Cola y se empieza a vender, dice, ¿qué es esto? Dice, ¿esto es una cosa que han inventado los americanos? Dice, ¿los americanos? Y escribe el sonsonete de la Coca-Cola. Me basta ver la Coca-Cola, ese vomitivo invasor, para morirme de dolor lejos de mi tierra española. Cuando bebida tan extraña veo orinar de una botella, grito alto, me cago en ella, ¿qué hago yo aquí, lejos de España? Y si en la farra disoluta llego a beberla alguna vez, grito más alto, hijo de puta, ¿qué hago tan lejos de Jerez? Me basta ver la Coca-Cola, ese pis norteamericano, para correr fusil en mano a salvar mi tierra española. Para la libertad, sangro lucho pervivo, para la libertad, mis ojos y mi mano, como un árbol carna, generoso y cautivo. Voy a los cirujanos, para la libertad, siento más corazones, que venas en mi pecho, la espuma a mi vera. Y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como a ver la azucena. Porque donde las cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futuras miradas, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne tallada. Y entro en los algodones, de sabias y no coño reliquias de mi cuerpo, que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol, talado sin retorno, y aún tengo la vida. Para la libertad, sangro lucho pervivo, para la libertad, mis ojos y mi mano, como un árbol carna, generoso y cautivo, y a los cirujanos, para la libertad, siento más corazones, que venas en mi pecho, la espuma a mi vera. Y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como a ver la azucena. Porque donde las cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futuras miradas, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne tallada. Y entro en los algodones, de sabias y no coño reliquias de mi cuerpo, que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol, talado sin retorno, y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida. María Teresa León, cuando vuelven a España, ya está malica María Teresa. Y entonces, como sabéis, a Rafael le gustaba amar a una mujer que a un tonto un látigo, y pasan aquellas cosas que se conocen. Esta María Teresa León, a la que le debemos un bolero, un tango y hasta una sinfonía. Estamos vendiendo el libro de Rafael a 10 euros para poder editar un texto inédito de María Teresa León, La Memoria Dispersa, que tenía Aitana, con nombre de Sierra Alicantina, Aitana Alberti en La Habana, donde vive. Aitana que va a venir por Andalucía en noviembre, y tendréis ocasión de saludarla. Esa María Teresa León, que ya no se la veis bajar de la escalería del avión en 1977, cuando baja la cometa Rafael Alberti. Ese Rafael Alberti que le dice, esta mañana, amor, tenemos 20 años, pero ella está un poco ya malica. Le vamos a hacer un homenaje, porque ha estado siempre a la sombra del cometa Halley, y me parece que se lo merece. Y esa es la conjunción de esfuerzos de Atrapasueños, que está ahí, Joaquín Recio, y de la Comisión de Cultura del PC, y la gran aportación de Lucía Shocan. Si hay justicia estética, justicia artística en España, Lucía Shocan será una de las voces irrepetibles, una de las voces que sustituyan ese enorme hueco que ha dejado Carlos Cano. Alberti sigue luchando, sigue peleándose con el palillo de dientes. Después sí, ya se publica en una antología de Seis Barral, y él, efectivamente, en su poema hace que caigan. Aquí no baja el viento, se queda aquí en las torres, en las largas alturas que un día caerán batidas, arrasadas de su propia eufanía. Desplómate, ciudad de hombros terribles, cae desde ti misma. Que balumba de ventanas cerradas, de cristales, de plásticos, de vencidas, dobladas estructuras. Entonces entrará, podrá bajar el viento hasta el nivel del fondo, y desde entonces no existirá más arriba ni abajo. Ni héroe, ni líder, ni mito, solamente un hombre andalus. El ideal andalus humanista, la cultura andalusita. Mira a su alrededor donde se mezcla el dolor, con las ganas de lucha impotente, sediento, de vida, de pan, de justicia, de libertad. Viva Andalusia libre, pedir tierra y libertad. Vamos compañeros, marchemos unidos, ganaremos esta guerra, bajo el sol de nuestra tierra, Andalusia.